Bien, hacemos la foto final, todos juntos, nos ponemos a hacer bien el presentario para hacer la foto de familia, con todos los premiados en esta categoría, después de los besos y los movimientos, ¿verdad? Que es lo que nos tiene en este momento, ¿por qué nos ha caído en ahí? Javier Contrera, muy todo, chico, curante, al final de la sesión de Santa María Roberto, reiterados, pedimos un aplauso para todos ellos, un fuerte aplauso. Gracias.